FOLIO 63 Muy buenas tardes, señor presidente municipal, síndico procurador y cuerpo de regidores y personas aquí presentes. Mi nombre es María de la Luz Bernal García, presidenta de la colonia Renato Vega Amador. En nombre de todos los colonos, vengo a externarle nuestra necesidad, la construcción de un centro médico, ya que el más cercano que tenemos es a tres kilómetros de distancia. Además es un polígono bastante grande, el cual consta de 1.171 predios, 971 de ellos habitados, con un aproximado de 4.184 habitantes, entre ellos 1.458 menores de edad, de 0 a 4 años, de 15 a 29 años, 1.042, 1.273 de 30 a 59 años y adultos mayores 174, 237 discapacitados. Yo agradezco mucho lo que ha hecho por nuestra colonia en su larga carrera política y lo felicito porque siempre se ha inclinado por las zonas más marginadas. Yo estoy completamente segura que obtendremos una respuesta favorable. En nuestra colonia tenemos un 70% de personas que son albañiles y que son personas de escasos recursos. Yo le doy las gracias por haberme permitido participar en esta primera sesión de Cabildo Abierto. Le doy las gracias a todos por permitirme esta participación. Gracias. Gracias señora. Su propuesta será turnada a la Coordinación de Salud y le dará seguimiento la Comisión de Salud, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología.